de la cultura y encuentro de las colonias en Busbanzá, Boyacá, en honor a Santa Lucía y San Nicolás de Tolentino del 18 al 22 de enero de 2015. Verbenas populares, fuegos pirotécnicos, eventos culturales y deportivos, toros con Manuel Ilibardo y artistas Jimmy Gutiérrez y Jimmy Ayala. Invita Administración Municipal, Busbanzá los espera.